Era la víspera de la guerra de nieve, bajo una gran tormenta, cuando el rey llamó a un curioso reptil, según él mismo cuenta. El evento nevado peligraba por culpa de una gélida rata. Así que el rey Poro envió a Nico, su mejor candidata. La campeona encontró a un muñeco de nieve de siete ojos, armado con una zanahoria, gran ingenio y mucho arrojo. Fueron con la princesa Soraka para pedirle su apoyo. Pero en el camino se taparon con un helado embrollo. Era Mundo, príncipe del hielo, completamente congelado. El equipo quiso liberarlo para hacerlo así su aliado. ¡Ustedes liberar a Mundo! El monstruo exclamó. ¡Mundo, unirse a su equipo! Dijo el gran dulón. En el amargo desenlace a Twitch, por fin encontraron. Y tras pelear con valentía, todos amigos quedaron. ¡Ese fue siempre mi plan! Dijo el rey Poro muy contento. ¡Una lección de amistad! ¡Qué hermoso momento! Pero entonces preguntaron. ¿Por qué esto de pelear? Ha sido un día muy largo. Vayamos todos a descansar. Akali KDA, ¿qué es esto? ¿Acaso un cruel engaño? ¡Es hora de partir, amigos! ¡Nos vemos el próximo año! Las respuestas del rey Poro dejaron a todos mareados. Pero, ¿qué importa? La guerra de nieve se había salvado.